Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis de las criptomonedas, las cuales hemos estado hablando a lo largo de este tiempo. Antes de ello, quiero recordaros que tenemos un sorteo activo de 100 USDTs, y para participar, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos a este canal y dejar un comentario o en este vídeo o en alguno de los vídeos que subamos a lo largo de la semana. En el día de hoy simplemente vamos a tratar de alguna que otra criptomoneda, sé que en el último tiempo os he ido trayendo muchísimas criptos con mucha información, diferentes historias que me ha ido gustando, pero hoy os quiero tratar sobre alguna que otra cripto, es más que nada para que podáis llegar a entender en el largo plazo cómo invertir en estas criptomonedas. Es por ello que lo que tenemos que hacer directamente es irnos a lo que es, bueno, nuestro canal de YouTube e ir buscando diferentes criptos que os he ido trayendo en este tiempo. Hemos visto criptomonedas como la de TripToken, la de CharityToken, luego hemos visto muchas pre-sales, hemos estado hablando de criptos que eran baby algo, hemos tenido memecoin, hemos tenido criptos que algunas os gustaban más, otras menos, y es que en el momento de cuando sale una cripto y todo, hay mucha gente que está muy contenta por haber invertido en esta criptomoneda y otros que tal vez no lo están tanto. Y en este vídeo os voy a explicar el por qué. Imaginaros cuando, por ejemplo, salió la cripto de Kuki, una cripto la cual, pues bueno, simplemente salió y se fue a cero, estuvimos por debajo de lo que fue el precio de la pre-venta, pero por mucho, ya sabéis que salió en 0,036 y luego simplemente bajamos hasta los 0,00024. O sea, perdimos mucho dinero, mucha gente estaba muy enfadada con esta cripto, decía que al final era una estafa, que ni siquiera estaban por la página web, ni la actualizaban, ni hacían absolutamente nada. Yo desde siempre os dije, guardad la cripto porque estamos hablando de un proyecto que acaba de empezar a nacer. En un futuro, pues ya irán haciendo las cosas mejores y el proyecto puede ir mejorando a largo plazo. En este caso, podemos ver que la cripto ahora mismo vale casi más, bueno, casi el doble de lo que salió en su momento y simplemente, pues sigue subiendo. Podemos ir viendo cómo el gráfico en los últimos días no ha parado de crecer. Y esto es porque de aquí al día 15 simplemente tenemos esto, que es que 9 días queman todo el supli. Así que veremos qué es lo que pasa con esta gran criptomoneda. Puede ser que en su momento veamos que sube muchísimo de valor, como que puede ser simplemente que se vaya a 0 o que se quede estancada en algún rango. Ya lo veremos y veremos a ver qué es lo que pasa. Pero como estáis viendo, cuando nosotros traemos aquí al canal criptomonedas, sea la que sea, estamos hablando de proyectos que acaban de empezar. Siempre estamos buscando proyectos o que están en presale o que acaban de salir o que ha pasado cualquier historia con ellos. Simplemente porque ya os dije que estamos buscando como una especie de Shiba Inu 2.0. Esa criptomoneda en la cual tú vas a poder invertir una cantidad de dinero y sabes que, bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero intentamos hacer que desde hoy hasta aquí mucho tiempo, pues que la cripto acabe subiendo muchísimo de valor y que nos reporte unas muy, pero que muy buenas ganancias. Para ello, tenemos que mirar, y siempre lo he dicho, en el largo periodo de tiempo, ya que si simplemente miras en el corto plazo te vas a estar dando cuenta de que un día sube mucho, al día siguiente baja y vas a estar simplemente cabreado con tu inversión. Y es algo que realmente no tiene que ser así. Es por ello que, por ejemplo, os pongo el ejemplo de Cookie, de cómo bajó muchísimo de precio y luego al final ha vuelto a subir. Y tenemos que decir que también tuvo un rango de días en el cual, pues, también estuvo como cuatro veces por encima del precio. Luego bajó y luego vuelve a subir. Como digo, son criptos a mirar como al largo plazo de uno o dos años. Al igual que hicimos con Shiba Inu. Pasó, Shiba Inu apareció un año, estuvo casi sin moverse la gráfica y al año siguiente fue cuando ha pasado todo el boom y todo lo que ha llegado a crecer. En el momento de hoy vamos a hablar también de otra criptomoneda, aparte de la de Cookie Token. Y es que me he metido hoy simplemente dentro de lo que venía siendo CoinMarketCap y me ha sorprendido ver esto que nos dicen. Las grandes ganancias. Y nos sale por aquí Metacourse. Podemos estar viendo el gran crecimiento que ha tenido la cripto en estos días. Podemos ver que en el último tiempo, pues, hemos tenido grandes crecimientos. Y ahora mismo, pues, bueno, podemos estar casi sin ningún tipo, ni de pérdida, ni de absolutamente nada. Ya sabéis, esta web, la cual, pues, nos decían que iban a crear lo que venían siendo cursos online para que pudiésemos estudiar, sacarnos titulaciones y todo desde cualquier parte del mundo que iba a ser una locura y les quedan unos días para sacar también todo lo que viene siendo sus proyectos y tal. Así que simplemente nos quedará esperar. Pues si vosotros buscáis esta cripto también dentro de Bucoin, por ejemplo, para ver el gráfico y todo, podemos observar el gran crecimiento que hemos tenido en estos últimos días. Fijaros, desde que salió la cripto, de cuando hicimos los vídeos, que luego mucha gente decía que había caído el precio y tal, hasta donde estamos llegando a este momento. Estáis alucinando, ¿no? O sea, estáis viendo cómo la cripto no para de subir. Y esperemos que en el largo periodo de tiempo esto siga siendo así. Dejadme ver que sea el bueno el contrato de B, sí, vale. Como estáis viendo, o sea, son locuras y esto a más de uno os va a encantar, ¿no? El hecho de ver cómo una criptomoneda, desde que hemos hecho un vídeo, tuvo un gran crecimiento, y luego cae y siguen creciendo, pues es algo que vamos a intentar hacer con muchas otras criptomonedas. Como al igual que nos pasó con Wanshen. Wanshen ahora sí que es verdad que ha tenido una fuerte caída, después de haber estado como en casi dos veces y medio más el precio actual, pero sí que desde que salió hasta el precio que tenemos ahora, también ha hecho un por 10. Y al igual podemos mirar con Xen, como podemos mirar con muchas otras criptos que hemos traído por el canal. Sí que es verdad que tendremos criptomonedas, las cuales, pues bueno, estarán en peor posición. Podemos ver como, por ejemplo, si no me equivoco, CR7, el token, después de cuando hicimos los vídeos que fue en uno de estos puntos. Podemos ver como sí que es verdad que al final la cripto ha ido cayendo, sí que es verdad que estamos por debajo, pero tenemos muy poco tiempo desde el cual hemos hecho todos estos vídeos. Nos quedará esperar y seguramente el precio a lo largo del tiempo, al final, cuando vayan haciendo diferentes opciones del proyecto y vayan cumpliendo con todos los rangos y todos los pasos que se han ido poniendo, pues al final podremos ver un gran crecimiento. Así que al final este vídeo es más que nada para daros a entender que estas criptos que voy trayendo yo por el canal no son simplemente para invertir en un día y al día siguiente ser rico y haber ganado muchísimo dinero, sino que simplemente están hechas para holdear y creer en el proyecto. Yo simplemente me paso muchas horas del día buscando proyectos, buscando diferente información, cómo puede funcionar esto, lo otro o cualquier historia. Y entonces lo que hago es simplemente pararme a pensar y decir, vale, este proyecto me gusta a largo plazo. Es por ello que entonces cojo el proyecto, os lo traigo al canal, os lo presento, para quien quiera confiar en él, pues que puede invertir en el largo periodo de plazo, pero no está hecho con la idea de invertir un día y que al día siguiente ya te salgas del proyecto. Como por ejemplo, pudimos hacer a lo mejor aquí un vídeo, ha subido muchísimo, y en el día siguiente a lo mejor ya se ha ido desinflando el precio, la gente vende y tal. Realmente la gente que ha estado vendiendo en este punto no lo tiene que estar haciendo de esta forma, ya que al final lo que tenías que hacer era holdear y esperarnos a ver qué pasa en el largo periodo de tiempo. Yo de momento, con muchas criptos de las cuales os he traído por el canal, estoy en pérdidas, simplemente porque ya sabéis que mi inversión es a largo periodo de tiempo. No invierto para nada en simplemente decir, hey, pues invierto ahora, me espero dos horitas, veo lo que ha crecido la cripto, vendo y me voy a otro proyecto, porque para ello están los canales que pumpean criptomonedas y que suelen ser la mayoría de ellos estafas, y yo en eso realmente no me quiero meter ni siquiera a asomarme, así que más que nada para que lo tengáis en cuenta. En próximos días por el canal os voy a traer alguna que otra criptomoneda, ya sabéis que cada cierto tiempo cuando tengo algo interesante y tal, os lo voy dejando por el canal y luego, pues bueno, próximamente os voy trayendo diferentes noticias, actualizaciones o cositas que me van gustando, más que nada para que las personas que hayáis invertido de verdad en ese proyecto, pues no os quedéis tirados y no digáis, bueno, ¿y ahora qué? Esta persona me ha presentado este proyecto, pero ahora nadie me está diciendo nada al respecto, pues básicamente para que lo podáis tener en cuenta. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que entendáis cómo funciona realmente todo esto de holdear criptomonedas y espero que en un futuro nos veamos todos con muchísimas, muchísimas ganancias. Dicho esto, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.